Hola a todos, bienvenidos al canal Meteo Windy. Hoy lunes 12 de abril quiero hablaros de la erupción del volcán La Sufriere que como sabéis el pasado 9 de abril entró en erupción en la isla de San Vicente en el Caribe y que como estáis viendo ahora mismo en las imágenes que nos proporciona Windy.com en la capa de dióxido de azufre, observar la concentración tan inmensa que está dejando en toda la zona del océano Atlántico de cantidad de dióxido de azufre que ha salido de este volcán hacia la atmósfera y que ahora mismo está viajando en dos direcciones por una parte hacia la zona de Venezuela principalmente en Sudamérica y por otra parte como estáis viendo hacia la zona de África y parece ser que va a llegar incluso hasta España. El dióxido de azufre como sabéis es un gas evidentemente tóxico que hay que tener mucho cuidado con él pero como os vamos a explicar no parece no parece que esta cantidad tan inmensa de dióxido de azufre que ahora mismo hay en la atmósfera vaya a ser un peligro para la población la razón es que ahora mismo lo que estamos viendo y lo que vais a ver ahora lo vais a ver mejor es como esta cantidad de dióxido de azufre que ha salido de este volcán pues en realidad está a una altitud aproximadamente de unos 6.000 metros de altitud y todo indica que se va a ir desplazando hacia esos niveles o por esos niveles de la atmósfera tanto como os he dicho a Sudamérica como también a la zona de Europa. Por supuesto es un gas tóxico puesto que cuando entra en contacto muchas veces con el oxígeno es el que forma el ácido sulfúrico y al mismo tiempo esto es lo que produce luego la lluvia ácida es decir este tipo de gas es el que produce la lluvia ácida que es tan contaminante y tan destructiva sobre todo pues como sabéis para los bosques o para los cultivos luego por lo tanto fijaros un simple volcán en este caso la que ha formado con la cantidad de dióxido de azufre que ha expulsado que evidentemente eso estaba en el interior de la tierra mirad ahora mismo lo que se espera en cuanto a su desarrollo hacia donde va a ir esta nube vamos a ver si podemos ponerlo bien hacia donde va a ir esta nube para las próximas jornadas mirad como hoy es lunes observar como se sigue extendiendo hacia el oeste por una parte entrando claramente en Venezuela y observar como por otra parte se va hacia el este entrando en el desierto del Sahara y como observaréis claramente y va a entrar incluso hasta la península ibérica sobre todo en la parte del sureste de la península ibérica por la zona de Andalucía Oriental y también por la región de Murcia y alguien pudiera decir bueno y cómo es posible que vaya por una parte hacia un lado hacia el este y otra parte vaya hacia el oeste bueno pues es muy curioso porque en realidad lo que estáis viendo ahora mismo son los vientos como los vientos solos que llevan todo este dióxido de azufre en estas dos direcciones ahora mismo ese movimiento que estáis viendo del viento en realidad es el viento a la altitud de más o menos unos 5.500 metros de altura porque si fuésemos a superficie mirad en superficie en superficie más bien el viento va hacia el oeste como estáis viendo es decir todo ese dióxido de azufre si estuviese en superficie iría hacia la zona como estáis viendo de prácticamente del Caribe y de Centroamérica sin embargo cuando ponemos la capa de viento a 5.500 metros de altitud observar como una parte una parte va desde la isla precisamente de San Vicente que ahora la voy a enseñar y llega hacia la zona de Venezuela pero otra parte va directamente hacia la zona como estáis viendo de África y al mismo tiempo de España luego por lo tanto es interesante ver claramente como un simple volcán puede afectar de forma muy importante a la atmósfera ahora mismo si vemos el mapa de dióxido de azufre de nuevo fijaros la isla en este caso San Vicente es esta isla que tenemos aquí el volcán sería este que está aquí situado en la parte norte de la isla el volcán la Azufriere que está dejando muchísimas cenizas evidentemente y evacuación de personas que viven alrededor de este volcán pero fijaros una vez más un volcán tan pequeño aparentemente imaginaros aquí la concentración que hay de dióxido de azufre se sabe por lo que nos indican los satélites que toda esta masa incluso ha llegado a altitudes que son superiores a los 10.000 o 12.000 metros de altitud y se ha ido diluyendo pero vemos como la principal capa de dióxido de azufre ahora mismo está en las altitudes medias es decir entre los 5.000 como os he dicho los 7.000 metros de altitud y mientras que se mantenga ahí no va a haber ningún peligro para la población evidentemente si esto descendiera por supuesto este gas es muy irritante muy tóxico para los pulmones y para los bronquios y por lo tanto sería muy peligroso pero mientras que se mantenga esa altitud no hay de momento peligro en absoluto para la población y además ya que tenemos este mapa fijaros que interesante es ver los centros o los focos muchas veces de dióxido de azufre fijaros que por ejemplo Ciudad de México aquí la tenéis a la izquierda del vídeo en Ciudad de México como es un centro por supuesto por la actividad industrial por la cantidad de vehículos de coches que están en circulación es un centro de mucha causa en este caso de origen de mucho dióxido de azufre que luego después se dispersa por diferentes partes como estáis viendo de México el centro está aquí o la fuente el origen está aquí pero luego debido a los vientos pues evidentemente ese dióxido de azufre se va diluyendo y va distribuyéndose por diferentes regiones como estáis viendo de México del Golfo de México o de América Central pero daros cuenta que unas concentraciones que normalmente ya suelen ser pueden ser tóxicas como estáis viendo aquí fijaros aquí sin embargo las cantidades que hay de este gas en este caso tóxico en los niveles altos de la atmósfera así que como veis un volcán muy pequeñito imaginaros claramente lo que está ocasionando de dióxido de azufre en todo el planeta luego por lo tanto una vez más la naturaleza no deja de sorprendernos y bueno espero que este vídeo os haya gustado y que sepáis un poquito más acerca del peligro en este caso que origina por ejemplo este gas y que por supuesto esperemos que de momento no cause ningún problema a ninguna población hasta otro vídeo y que sepáis un poquito y que sepáis un poquito de la atmósfera